Amén. Que anda el fuego. Dentro de mí. Una vez más. Yo siento la gloria de Dios. Siento que Dios está hablando a alguien aquí. Ojalá haya alguien aquí. Que se siente. Que sienta lo que estoy predicando. Y gima delante de Dios. Ojalá haya alguien aquí. Que reconozca su condición espiritual. Y que nos salga de este campamento. Como antro. Ojalá haya alguien aquí. Que esté siendo afectado. Por el Espíritu de Dios. Ojalá haya alguien aquí. Que sienta lo que estoy sintiendo. Y gima delante de Dios. Ojalá haya alguien aquí. Que esté caído. Y venga a aceptar y exclame. Ojalá haya alguien aquí. Que ha dejado su primer amor. Que se sostenga de este año. Y la Biblia dice. Que cuando Sansón clamó. Señor. Porque es en medio del clamor que Dios escucha. Es en medio de la angustia que Dios oye. Por eso el salmista David dice. Este pobre clamó a Jehová. Y él oyó. Y lo libró. De todas. Tu panuncia. Me acuerdo. Cuando me bauticé. Y mi vida se halla va encendida para Dios. Pero caí en la gloria de Dios. Empecé con las pandillas. Empecé con las drogas. Y me acuerdo que. Que yo quería estar en la iglesia una vez más. Y cuando yo iba a la iglesia. Lo único que veía. Eran críticas. Era gente criticando a mi mamá. Por eso mi mamá no está en la iglesia. Porque veía o oía como criticaban a su hijo. Y yo me acuerdo que un día estando rodado. Ya no quería saber nada de este mundo. Y yo gané el revólver que traía. Le puse una bala. Y me giré. Y me la puse en la cabeza. Y yo dije. ¿Para qué vivir? ¿Para qué vivir en este mundo? Si ya no tengo lo que tenía antes. Y le jade al gatillo dos veces. Y cuando vi que no salía la bala. Me fui para mi casa. Y empecé a llorar. ¡Drogado! Alcé mis manos. Y le dije. Señor. Acuérdate de mí. No me vas. Yo sé que tú me vas a levantar. Y cuando dije esa oración. Oh, toqué el borde del manto del Señor Jesús. Y la Biblia dice. Que cuando Sansón clamó. Nuevas fuerzas vinieron a él. Y empujó los pilares. Y mató a muchos miliseos. Y en esta noche. Si usted clama. Usted va a empujar esos pilares. ¡Aleluya! Que le están apagando. Y nuevas fuerzas. Para venirse de su vida. Oh, Dios. Está a punto de llenar a alguien. En esta hora. Usted que se haya apagado. Y ya no siente. Ese fuego. En su interior. Usted que ha perdido el primer amor. Y se haya frío. Si usted clame. Como clamó Sansón. Señor. Una vez más.